Música Pongo el despertador para que suene mañana y apenas duermo un rato. Yo tengo dolor mirando el puto reloj hasta que suena la alarma. Han pasado las horas en el cuarto del horror. Y ya sé qué voy a hacer, antes nada rendir. Hay que espabilar y sacar el orgullo para sobrevivir. Por aquellos los que me quieran si bien muerto. Por ellos viviré todavía mucho tiempo. Música Así a buen ritmo no haces el hulae, nadie así puede perder. Música No puedo estar peor, tengo muy mala cara. Me he nacido para este mundo, me ahoga el dolor. Me pesaba mi corazón, a esta altura no siento nada. Si me empujo al vacío no respiraré mejor. Y ya sé qué voy a hacer, antes nada rendir. Hay que espabilar y sacar el orgullo para sobrevivir. Por aquellos los que me quieran si bien muerto. Por ellos viviré todavía mucho tiempo. Música Así a buen ritmo no haces el hulae, nadie así puede perder. Música Así a buen ritmo no haces el hulae, nadie así puede caer. Música Javier Javier Música Música Así a buen ritmo no haces el hulae, nadie así puede perder. Música Así a buen ritmo no haces el hulae, nadie así puede caer. Música 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 Música